Esta es nuestra imagen del día. La Universidad del Atlántico se ha convertido en un botín para los diversos sectores políticos del departamento. Hoy, de manera sistemática, se está promoviendo la elección de un rector sin que ninguno de quienes aspiran a asumir el cargo haya sido candidatizado por alguna firma especializada en talentos. Los tres hacen parte de sectores que a título personal o político fueron promovidos para ocupar ese cargo. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Llegó la hora de toda la información, aquí estamos listos. Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook y Twitter estamos como Las Noticias de Telecaribe 630. Aquí están nuestros titulares. Clan del Golfo asesina a dos policías en Córdoba. En el mismo departamento, Fiscalía capturó a 54 personas por corrupción e imputan 20 cargos al exgobernador Alejandro Líons. Unia Atlántico, de Fortín Politiquero a Botín. Alcalde Char, manda al gobernador a apretarse los pantalones. Máxima alerta en el Cerro de la Popa por deslizamientos ocasionados por lluvias. Policía en La Guajira desmantela a otra banda de secuestradores. Multinacional, promovió construcción de puertos de aguas profundas en predios ajenos. La Juve de Juan Guillermo Cuadrado es el primer pedalista. Esta tarde ganaron y clasificaron. Ahí está Juan Guillermo Cuadrado. Celine Jones hará los premios Billboard, donde este año interpretará uno de sus más grandes éxitos, My Heart Will Go On. Ya nos vemos. Bien, y muchísima atención, el que sería un supuesto plan pistola del Clan del Golfo, cobró la vida de un uniformado y otro más resultó herido. La víctima es el patrullero César Orlando Chávez González, quien murió luego de sufrir un ataque con arma de fuego junto a otro compañero, que también resultó herido. De acuerdo con un informe de la Policía Metropolitana de Montería, bajo el mando del coronel Carlos Rojas, los hechos se dieron cuando los uniformados realizaban labores de praturiaje en el corregimiento de Pueblo Bujo, perteneciente a la capital cordobesa. Este es el segundo uniformado asesinado en lo que va del año en Córdoba. Bien, y tenemos más información, porque graves denuncias hizo el fiscal general desde Montería. Montería afirmó que hay corruptos criminales que matan para apropiarse de los dineros públicos. El jefe del organismo, investigador, anunció que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Líos, será denunciado por múltiples delitos de corrupción. El fiscal general señaló la existencia de manos criminales en Córdoba para apropiarse de los recursos públicos, incluso con asesinatos, como el del exdirector de regalías, Jairo Zapa, por el que seis personas están detenidas. Lo que pone en evidencia es la existencia de una peligrosa criminalidad en esta región que en su afán de apropiarse de lo público no respeta ni la vida ajena. En las investigaciones por presunta corrupción, anunció la imputación de 20 cargos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Líos. La fiscalía ha solicitado audiencia para formular imputación por 20 delitos y para solicitar medida de aseguramiento. En medio de las investigaciones, se han realizado cerca de 30 capturas en los últimos días en varios municipios, entre ellos el alcalde de Moñitos y ocho concejales, un exalcalde de Tuchín, contratistas y funcionarios públicos. Que todas las personas responsables de estos delitos contra la administración pública también serán objeto de extinción de dominio. Las audiencias contra los capturados se adelantan en juzgados de Montería. Gracias, David. Y a propósito de este tema, en Córdoba se registraron ya 54 capturas. Así lo dio a conocer el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien señaló la existencia de una peligrosa criminalidad que en su afán de apropiarse de lo público no respeta ni la vida ajena. Según la fiscalía, las detenciones se relacionan con el cartel de la hemofilia, desvío de recursos, de bienestar familiar, robo de regalías y defraudación de recursos para la educación. ¡Qué lamentable! Bien, y ahora vamos al departamento del Atlántico. En un botín se ha convertido la universidad. El alma mater, antes conocido como un fortín político, hoy es conocido y codiciado por sus multimillonarios recursos. La Universidad del Atlántico pasó de ser un fortín político a un botín. El alma mater, que emana un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos, dejó de ser un fortín politiquero en el que diferentes colectividades se disputaban los cargos más importantes a convertirse en el botín deseado por todos, debido a su abultado presupuesto. Todos quieren a la Unia Atlántico, no para convertirla en el mejor centro académico del país ni la región, sino para apropiarse de sus cuantiosos recursos. El papel de los canallas ha sido protagonista en los últimos años, interponiendo toda suerte de acciones legales y utilizando legulelladas para entorpecer cualquier proceso de desarrollo en la universidad. Es así como sectores políticos diametralmente opuestos se han unido con el propósito de convertir a la sufrida universidad en un nido de componendas y atropellos administrativos y académicos. Pero la situación de la Unia Atlántico no es nueva. Una serie de crímenes se produjeron contra dirigentes estudiantiles y docentes, y hasta un explosivo de la industria militar fue utilizado para asesinar estudiantes. Algunos de ellos, atribuidos a paramilitares, haya tenido responsable alguno. De manera sistemática, hoy se está promoviendo la elección de un nuevo rector, sin que los candidatos provengan de la selección de firmas especializadas de talentos. Quienes hoy aspiran son promovidos por sectores diversos y no responden a intereses académicos, sino políticos y personales. Los candidatos son Rafael Castillo, exsecretario de Tránsito, ficha clave de Gustavo Bell, quien lo vinculó a las fuerzas militares en el tema de protección, y exsecretario de Educación de Carlos Rodado. Salim Matar, académico originario de Córdoba, y Carlos Prasca, exsecretario de Educación del Departamento del Atlántico, entre otros cargos. Hoy se realizó una nueva elección, en la que las votaciones fueron las siguientes. Tres votos para Rafael Castillo, tres votos para Carlos Prasca, y dos para Salim Matar. Se procedió a la votación para la rectoría, y ninguno en las dos rondas que hubo alcanzó los cinco votos, que es la frase clave de los estatutos. Al término del Consejo Superior, se conoció que la nueva elección será el próximo 22 de mayo. Bien, y el propietario de unos terrenos y un empresario denunciaron que una compañía lideró proyectos de puertos de aguas profundas. En dicho proyecto, despojaron de sus tierras al primero, y robaron tres millones de dólares al segundo. La denuncia implica grandes compañías de talla mundial. Un grupo empresarial liderado por la firma Machering SAS, pretendieron construir, asociados con Pacific Coal, filial de Pacific Rubiales, un puerto de aguas profundas, en predios que no le pertenecían. El directamente afectado, Ronald Hugues, denunció que fue víctima de una maniobra engañosa y a sus espaldas fue despojado de ocho hectáreas. A ellos se les advirtió muy claramente que esos terrenos, Machering no tenía ningún derecho sobre esos terrenos, y que esos tampoco eran terrenos de la nación. Machering le vendió eso a Pacific Coal, por una suma, bueno, metieron esa compañía, más unas minas de carbón que estaban ya extinguidas por 25 millones de dólares. En esta maniobra, Cor Magdalena posiblemente también fue utilizada por quienes promovieron el supuesto puerto de aguas profundas en predios privados. Cor Magdalena, a sabiendas que nosotros éramos dueños y que no podían, les dio una concesión sobre los lotes nuestros, basados en que había un concepto que eso era de la dimara. Pero además de ello, la empresa también comenzó a recaudar dineros con inversionistas para la construcción de un superpuerto que nunca se dio. Este empresario venezolano, dedicado a trabajar en la explotación petrolera, se reunió con Pacific Rubiales y le presentaron el megaproyecto del superpuerto en Barranquilla. Encargado de la empresa Tribeca y aún sin firmar contrato, le exigieron que invirtiera la suma de 3 millones de dólares para que demostrara que es un gran inversionista. Dicha condición se dio porque meses atrás, Pacific lo contrató para la instalación de unos oleoductos en una zona del Caribe por más de 180 millones de dólares. Y en ese momento fue cuando me hicieron la coacción y utilizaron inclusive las palabras textuales como mire José Manuel, yo estoy pensando mucho en no darle ese proyecto porque el que con poco no puede, mucho menos podrá con mucho. Y entonces me da desconfianza, usted no puede hacer mi proyecto. Y después de esas palabras usted entenderá que no me quedaba otra salida. La inversión de este ingeniero da crédito a la denuncia de Don Ronald, propietario de la zona donde se llevaría a cabo el proyecto. Sorpresa después, inclusive el terreno que ellos habían ofrecido, que era un activo, no había sido desenglobado y no se podía desenglobar porque pertenecía a una comunidad de 50 hectáreas, algo así. Y entonces para agilizar, porque ellos tienen una concesión con Colmagdalena a 25 años que podían extender a 30, que fue lo que ofrecieron, decidieron declararlo como bien de uso público. En las reuniones estuvo presente también el exministro del Interior, Fabio Valencia Cosio, y el expresidente ejecutivo de Pacific Rubiales, Ronald Pantín. Los documentos señalan al exministro de Minas del Gobierno Uribe, Hernán Martínez Torres, quien era el representante legal de la firma, por lo que también fueron denunciados por estafa. Hace el momento nadie ha respondido, ni por el robo de tierras, ni por el recaudo de dineros para el superpuerto, que nunca existió. Y al final nunca hicieron nada, nunca se desarrolló absolutamente nada, ni un clavo, y nuestros 3 millones de dólares están perdidos ahí. Pilar Bustamante en las noticias, un compromiso con la verdad. De película. Vamos a Cartagena. Hay alerta por deslizamiento de tierra del cerro La Popa. Según los estudios, cientos de cetáreas están en estado crítico. El temor aumenta con la llegada de las lluvias. La amenaza de un deslizamiento de rocas es el cerro La Popa en Cartagena está latente. Se han hecho unas obras de plan de choque, pero la amenaza está y toca es, en este caso, tener todo el sistema de alerta temprana para efectos que se ocurra un evento, tomar las miras correctivas antes de que ocurra el desastre. El temor de quienes habitan las faldas del convento aumenta con el correr de los días, pero principalmente con la llegada de las lluvias. Y necesitamos es que si el señor Manolo que venga acá a las casas y mire, ¿para qué cuándo es que nos va a reubicarnos? En el Consejo de la Ciudad el tema es reiterativo porque urgen soluciones inmediatas. Tener la autoridad, la decisión y la voluntad para que no sigan invadiendo el cerro. El distrito tiene que amarrarse el cinturón. La oficina es desastre. El año pasado debió tener 7 mil millones de pesos aproximadamente y este año debe llegar a 8 mil millones de pesos. Esa plata no puede ser cogida para pagar arriendo. En la zona los líderes también exigen acciones contundentes. Una solución radical, o sea, estamos cansos de que traigan acá pañitos de agua tibia. Por la amenaza de desplome se decretó la calamidad pública. Fue suspendido el turismo hacia el convento de La Popa, pero el riesgo está latente. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y gracias a Valor.com ya se están instalando las lámparas en el boulevard de la 58. Con eso contribuimos a la seguridad de la comunidad en general. Villa Olímpica, kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938. Estudiantes de un colegio de Cincelejo no pudieron terminar su jornada académica de esta mañana porque las lluvias inundaron sus salones de clases. Al menos 200 estudiantes de 5 salones de clases de la institución educativa José Ignacio López del barrio La Palma en Cincelejo resultaron inundados por lluvias que esta mañana se prolongaron por más de 3 horas. Primero ver los niños como se tiraban en el agua evitando de pronto una culebra, unas aguas sucias para un daño para ellos, eso es perjudicial. Y es más, ustedes se han podido dar cuenta del manejo en cómo está la institución en estos momentos. Aunque los estudiantes fueron evacuados, otros prefirieron bañarse en las aguas y ayudar a sacarlas. Se nos mojaron los bolsos, se empezaron a inundar las cunetas y nosotros tuvimos que sacar con los bardes agua para afuera porque se estaba inundando y eso estaba demasiado hondo. Las autoridades reportaron que 15 barrios de Cincelejo también resultaron afectados por las lluvias. Vamos a la guajira, cada vez más los menores de edad tienen participación en la criminalidad. En ese departamento capturaron a un menor de edad cuando cobraba una extorsión intimidando a su víctima con una granada de fragmentación. Otro de los detenidos es un ciudadano venezolano que según las autoridades se dedicaba al cobro de secuestros. El Ejército Nacional reportó la captura de los presuntos integrantes de una banda dedicada al cobro de secuestros y extorsiones en el municipio de Maicao. La fuente destacó que entre los detenidos se encuentra un ciudadano venezolano y un menor de edad. En esta operación se captura inicialmente a un menor de edad quien viene con un pasamontaña y una granada de fragmentación a hacer el cobro de una extorsión. Gracias a esta captura se logra determinar dónde está el resto de la banda. Se ubica y tras un intercambio de disparos se logra la captura de dos sujetos, más uno de ellos de nacionalidad venezolana. Al momento de las capturas a los hombres le decomisaron una granada de fragmentación IM-26, una granada aturdidora y cuatro teléfonos celulares. La información desde Riva Chaco, Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Una administración pública, si el POT se lo permita, no puede permitir el cambio de una concepción urumbana. Entonces es importante que la administración nos considere al momento de elaborar los pliegos, al momento de abrir los procesos. Fernando Villarreal y Frito Regoza de la Corporación Sociedad de Ingenieros del Atlántico hablando sobre las obras, lo que pasó en Blas de Leyeso y cómo ven a Barranquilla en el futuro. Este martes será 10 en punto de la noche. Gracias entonces. Estás viendo las noticias. Vende, compra o arrienda en un... Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala, es gratis. O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraiz.com.co Busca si encuentras, publicas tu inmueble y te llaman. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Estás viendo las noticias. Supergiros, hace más fácil tu vida. Ahora en los puntos Supergiros puedes pagar tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe. Acércate a la red de servicios Supergiros y paga tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe. Supergiros, hace más fácil tu vida. Parking by Radinson Diamond Barranquilla celebra el Día de la Madre este domingo 14 de mayo. Show musical en vivo, lluvia de premios, desfile en traje de baño y menú especial de adultos y niños. Valor adultos 69.900, niños 34.900. Reservas 1017-7070, extensión 1026, calle 85-4711. Parking by Radinson Diamond Barranquilla. Confía el cuidado de tu sonrisa, expertos. 40% de descuento en diseños de sonrisa, ortodoncias, blanqueamientos y más. Clínica Odontológica Integral, Dentiden. Su sonrisa es nuestro compromiso. Que el Día de la Madre no pase desapercibido para la mujer más linda del mundo. inscríbete en nuestra página www.lasnoticias.co y automáticamente participa en la rifa de regalos sorpresa. El sabor de la comida saludable a tu alcance en el nuevo restaurante High Gourmet. Almuerzos ejecutivos, servicios empresariales y en las noches una gran variedad de comidas rápidas. Carreta 46, número 8271. Teléfono 302-380-4250. High Gourmet José Sánchez. ¡Delicias al paladar! Continuamos con más de nuestro compromiso con la verdad. Y todo un drama viven los familiares del niño asesinado en Curumaní. Hoy se conocieron nuevos detalles del crimen. El caso registrado el pasado fin de semana en el municipio de Curumaní, donde perdió la vida un menor de tan solo 4 años, tiende a esclarecerse, ya que la abuela del niño está denunciando a su hermano de ser el responsable de este horrendo hecho. Los familiares, quienes se trasladaron hasta las instalaciones de medicina legal en Valledupar, a la espera de que le entreguen el cuerpo para trasladarse a su municipio, asimismo están a la espera de los resultados de la necrosia, para determinar si este menor, además fue abusado sexualmente. Él y que les amenazó a ellos diciéndoles que les iba a meter candela a la casa de donde vive mi mamá. ¿Él era el que estaba con el niño? Sí, él era el que estaba con el niño. Entonces yo voy a llamar para allá para Curumaní, para que lo metan preso, porque yo no voy a dejar esto en Pune. Si es mi mismo hermano, que pague por lo que hizo mi nieto. Lo señalan y a él, toda la gente que lo que dicen y lo han visto, es a él que lo queda, es a él que fue él. Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Qué triste. Y en reiteradas oportunidades, comerciantes y habitantes del barrio San José en Barranquilla, que residen cerca a las obras de canalización del Arroyo de la 21, han expresado que las obras les ocasionan inconvenientes. Ante ello, contratistas y distrito manifiestan que las obras van de acuerdo con el cronograma. La canalización del Arroyo de la 21, tal y como ha ocurrido con otras obras en los diferentes barrios de la ciudad, han provocado traumatismos hacia los habitantes y comerciantes, los cuales han expresado que el desarrollo de las mismas les han ocasionado inconvenientes. Los comerciantes que tenemos hasta aquí, hasta la calle 39, están afectados. Ocho comerciantes, cuatro ya cerraron. Y hay rederrumbes, y hay socavones de casa. Lamentablemente las ventas me han bajado como un 50%. No obstante, los contratistas y el distrito han manifestado que las obras se desarrollan de acuerdo al cronograma. Estamos aproximadamente un 20% de ejecución. Eso con el avance nos está reflejando que el contratista está cumpliendo con las metas. Según los contratistas, las obras tienen un tiempo determinado de 16 meses. Bien, Pili, llegó la hora de saludar a toda nuestra teleaudiencia que está allí pegadita en el Facebook. Para el día de hoy, ellos son Richard Guzmán desde Río Hacha, también está Giovanni Muñoz desde el barrio Las Gaviotas, Arcila Zuluaga desde Bogotá y Jesús Riquet desde El Piñón, Magdalena. Bueno, Carola, yo también tengo saludos. La familia Manga Martínez, que está en el barrio Bonanza, para Uber Bustamante, Delia y su familia en Las Cayenas, para Lore Méndez y Javier, Manuel Pertuz en Pibijay, Chechipesca, Yolanda Montoya en Chinú, qué delicia. Está Mónica Salcedo desde Simón Bolívar, ¿sigo? Sí, ya, por favor. Bueno, está María Chávez desde Sucre, Alma Ramos desde Cincelejo y Freddy Oñoro. Cada vez más gente se suma a saludarnos a través de nuestro Facebook. Así es, Pili, entonces vamos inmediatamente con la actualidad deportiva. Ya está Marcos Pérez, listo con toda la información. Muy buenas noches, esta es la información deportiva. Consolvencia liquidó la Juve, la serie a su favor, inspirado en el legendario Gianluigi Buffon, el arquero. Los oportunos goles de Higuaín en la ida y de Dani Alves hoy de un notable desempeño, desequilibrante en los dos partidos contra el Mónaco. Matsuki abrió el marcador y Alves sentenció con un golazo al término del primer tiempo. El joven Mbappé descontó para el 2x1 definitivo y el 4x1 global. Cuadrado entró en el segundo tiempo y Falcao nada pudo hacer por ayudar a su equipo. Mañana se conocerá el rival de la Juve entre el Atlético de Madrid y el Real, con James Rodríguez, aunque esté en la banca. Por otra parte, los jugadores del Chapecuense se preparan para su juego de mañana por la gloria del Atlético Nacional en la Recopa Suramericana. Pero antes se han dedicado a recordar los momentos esos difíciles que pasaron para ese equipo y agradecerle a la gente que les salvó la vida a los seis sobrevivientes de esta tragedia aérea, el del avión de lámina. Vamos a la nota. 161 días después y tras haber levantado el pasado fin de semana el campeonato catarinense, Chapecuense volvió a repetir la ruta de la muerte. Viajaron con el recuerdo de los que ya no están, pero con la esperanza de poder regalarles una victoria este miércoles por la Recopa Suramericana y alzarse con un título que ellos deberían haber disputado. En Medellín han revivido innumerables recuerdos dolorosos, pero agradecen a quienes hicieron más de lo esperado por salvarles la vida. Es un sentimiento muy grande, la emoción es grande, también pasa un filmo en la cabeza de la gente, por estar retornando, por estar podiendo volver y agradecer un poco del cariño de todos. A gente veio más para agradecer todo lo que el pueblo colombiano ha hecho por la gente, los médicos aquí, la torcida. Ya me emocioné hoy llegando a Colombia cuando sobrevoamos las montañas y a gente pasó perto del local que teve acidente, ya fiquei emocionado. Ante Atlético Nacional, Chape quiere la victoria que soñaba en Medellín hace poco más de cinco meses cuando ese club que hacía solo siete años jugaba en la cuarta división quería hacer historia, vivir un juego de final como reposición a un partido que fue negado por la adversidad y apostarle a otro grito del corazón al cielo. María Orozco desde Newport Beach, California nos manda saludos, gracias. Y después de coronarse campeones del ATP 250 de Múnich, la pareja colombiana Juan Sebastián Cavalli y Robert Farah debutaron con triunfo en el Master 1000 de Madrid. Más noticias deportivas enseguida. El colombiano Nairo Quintana y el italiano Vicencio Nibali no se hicieron daño en el duro ascenso al volcán Etna y llegaron juntos a meta. El esloveno Jan Polak redondió una gran escapada para terminar llevándose la victoria de la cuarta etapa. Nairo es sexto en la general a 10 segundos del líder Bud Jungels. El ciclista británico Chris Froome afirmó en su cuenta de Twitter que recibió un golpe voluntario por parte de un conductor impaciente en una carretera del sudoeste de Francia cerca a Mónaco. El corredor del equipo Sky afirmó haber salido ileso y publicó su mensaje junto a una foto de su bicicleta que tras el incidente quedó destruida. El lanzador Jameson Tylon de los piratas de Pittsburgh fue operado con éxito de un cáncer testicular. El derecho de 25 años afirmó que volverá más fuerte. En su última salida el miércoles pasado permitió seis carreras y ocho hits en cinco entradas contra los rojos de Cincinnati. Muy buenas noches, les mando un gran saludo. Celine Dion interpretará My Heart Will Go On por el vigésimo aniversario de Titanic en los premios Billboard. La canadiense Celine Dion cantará de nuevo el tema de Titanic My Heart Will Go On por el aniversario 20 de la película. Durante los Billboard Music Awards que se llevarán a cabo el 21 de mayo en Las Vegas. En diciembre de este año se cumplirán 20 años desde el estreno de la película Titanic. Cinta que se mantuvo durante más de una década como la más taquillera de la historia. En Barranquilla inician las expediciones científicas españolas en América. El evento se llevará a cabo en la vigésima segunda Semana Cultural Colombo Española en la Universidad Metropolitana. Nuevamente se realiza en Barranquilla la Semana Cultural Colombo Española en la Universidad Metropolitana, quien ha sido epicentro de este evento hace más de 21 años. Es una actividad muy interesante ya que hay que tener en cuenta que las expediciones que se realizaron Unión Europea por España, más que todo, hacia los continentes americanos, no solo fueron de carácter de estrategia y de tratar de conquistar territorios, sino que también fueron de carácter religioso para educar en ese entonces a nuestros indígenas. Un espacio para mostrar las manifestaciones culturales, artísticas y humanísticas entre Colombia y España. El millón y medio de latinoamericanos que se ha asentado en España es un factor que nos va a unir en el futuro mucho más, a través de todos los intercambios que se van a generar personales, familiares, culturales y de todo tipo. En el marco del evento se realizarán actividades toda la semana con entrada libre que tendrán lugar en la universidad, estas organizadas conjuntamente con la Embajada de España. David Larible, más conocido como el mejor payaso del mundo, mostrará su espectáculo por primera vez en Barranquilla. El italiano David Larible, conocido como el clon de los clon, considerado como el mejor payaso del mundo, llega este 20 de mayo a Barranquilla a exhibir lo mejor de su exaltado espectáculo. La familia de David es conocida por participar en los principales circos italianos, europeos y sudamericanos. Es admirado por grandes personalidades como Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock y Tom Cruise. Y no solo se ha ganado los premios más importantes del mundo del circo, sino que es el más visto y más copiado en los últimos tiempos. ¿Y quién no se ha divertido con los payasos? Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!